Seguimos con más información, los valores cobrados en exceso en las planillas de luz serán devueltos por diferentes mecanismos. La refacturación llegará en septiembre modificando los montos de marzo a agosto. 90 mil denuncias se registran por los montos que llegaron en las planillas de luz durante la fase de confinamiento. Los costos excesivos a pagar se dieron porque los funcionarios no fueron a registrar los consumos en los medidores eléctricos. A pesar de que la disposición era que no se paralicen estas actividades. Hubo un periodo en donde la lectura no se dio y no fueron a medir. El gobierno anunció medidas de compensación a la ciudadanía como es la refacturación. Nosotros vamos a hacer un espejo en la facturación entre el 2020 y el 2019. Eso quiere decir que si es que las personas consumieron 14 dólares, pagaron 14 dólares en el mes de marzo del 2019, pagarán los mismos 14 dólares en el mes de marzo del 2020. Y así en abril, en mayo, en junio, en julio y en agosto. Para la devolución del dinero cobrado en exceso, se notificará a cada cliente notas de crédito, transferencias bancarias, entre otros mecanismos de pago. Los excedentes del producto de la refacturación van a ser postergados en términos de electricidad, es decir, la gente va a tener que dejar de pagar de electricidad. Y en el caso, como acaba de decir el ministro, en el caso de que se haya pagado por una factura bancaria, podrán ser devueltos en casos excepcionales. Este proceso no requerirá que la ciudadanía ponga una denuncia. No hace falta ir a hacer el reclamo. Esto de la refacturación es automática y cada cliente residencial lo verá reflejado en su planilla. La factura en donde se reflejarán estos detalles será la del mes de septiembre. Con esto se pretende beneficiar a la población, mientras el Estado asumirá el costo de los excesos de consumo de electricidad. Y son 4.3 millones de usuarios residenciales los que se benefician de todo este proceso de corrección, de todo este proceso de rectificación, modificación y todo este proceso de refacturación. Esto le va a costar al Estado aproximadamente unos 64 millones. Para quienes no han cancelado las facturas anteriores, en el mes de septiembre llegará acumulado. Para esto el gobierno autorizó que se puedan ejecutar pagos a 36 meses sin intereses, informó Valeria Navarro.